Carlitos, qué bueno y qué gusto verlo porque, bueno, yo supe un poquito que usted estuvo internado, que incluso no pudo estar en algunas entrevistas, de que estuvo pues enfermito. Sí, pues los divertículos, los divertículos me atacaron otra vez, y entonces, como fui a Chihuahua, hice una película, tuve que montar a caballas, entonces fue muy doloroso, que los divertículos son como piquetes, ¿no? Pero ya me dieron antibióticos y todo, pero sí tuve que ir al hospital. ¿Cuántos días estuvo...? No, uno, uno nada más, y ya el tratamiento es fuera del hospital, pero... ¿Cómo fue el momento en el que sintió, pues, quizá los síntomas en el hospital? El dolor, el dolor tremendo, de repente el dolor, tremendo, tremendo, pero ya estamos acostumbrados al dolor. Y eso tuvo que cancelar, ¿verdad? Jody y Tadeo tienen gripa, bien, con tapabocas y todo, pero se tienen que presentar, no hay otra. Incluso le digo que usted tuvo que cancelar entrevistas que tenía pautadas. No, nada más dos, nada más una, una, pero he cumplido con todas las entrevistas del programa de Es Neta, Eva. Pero es muy delicado, ¿no?, esta parte de los divertículos, porque pues aparentemente puede ser algo sencillo, pero no lo es. No, porque si no se atiende puede traducirse en cáncer, ¿sí? ¿En qué parte es donde se alojan estos divertículos? El intestino delgado. ¿En esa parte? Sí, el intestino grueso, ya no sé el grosor, pero el intestino, va a ser la alimentación, hay que dejar los lácteos, la carne, hay que dejar muchas cosas, hay que dejar muchas cosas. Y este, pero ya, ya, ya sabemos el tratamiento y el doctor que me operó, pues me, es este, ya sabe mi problema, ya sabe cómo controlarme y yo cómo controlar mi alimentación y sobre todo hacer ejercicio. Esa es la base, hacer ejercicio y este, tener buena digestión. ¿Y tomar mucha agua, a mí también? Dos litros de agua mínimo, diario, dos litros para que estés bien. El agua es la mejor medicina de todo. El agua, dormir bien, comer sano, hacer ejercicio. No, no, pero ahora estuvo bien. Ahora me voy en junio a hacer otra película, creo que a Oaxaca. Si Dios quiere, gracias a Dios. Y ahorita, pues, recomendarle a todo el público que vea Es Neta Eva, los martes después del noticiero, pues un programa que ha tenido mucho éxito. Ha sido bien recibido, ¿verdad? Pues enhorabuena. Gracias, hermano. Gracias, hermano.